Hola, bienvenidos al show de las Tareas Nazarena no es aquí como le dije en el otro video que ya vení el lunes voy a ver si eso es posible, mañana no voy a poder ver el video porque voy a estar de excursión con mis amigos, compañeros de paseo de mi colegio, vamos a estar de paseo pues bueno, vamos a ir a Trampoline Park, en Sarabonville, aquí en República Dominicana aprovecho para mandarle saludos a todos los videos que hago cosas para mis Barbies y eso número uno, manualidadesconniños.com, me encantan tus videos, como haces las ropas para Barbie traje baños, ropas con veiga y eso, me encanta lo que tu haces para las Barbies especialmente los dos bebés que hiciste para las Barbies, uno con color de cabello negro y otro con color de cabello amarillo, pues mira que me encantó y lo intenté y le regalé hice uno con el cabello color negro y se lo regalé a mi primita mía porque no tenía uno de esos bebés y sus muñequitas que quedas inspirado en K-Glitchers y por favor, bueno número dos sorpresas divertidas, me encantan los videos, los videos de Marinette, Adrien, Adrien y Emma y David y ese video que veo, sorpresas divertidas, me encantan, tus videos también me encantan, el otro día intenté hacer una cafetería no me salió tan bien, pero bueno, me salió increíble, me encantó, te lo voy a mostrarla, a ver, si voy a mostrarla, a ver, número tres, creo que es un número dos los juguetes de Titi, amo tus videos, los amo todos, 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 todos amo tus videos, en serio, en serio, en serio, en serio los amo, en serio, Titi, me encantan todos los videos que tú haces, toditos, los videos que tú haces porque son tan lindos, de video de Marinette, Adrien y de Royal Hip, de las hijas de las princesas, a ver, Elena, Ana Pela, a ver, creo que Diana, y mi primo se llama Diana pues bueno, le mando un beso a los otros programas y le puse un nombre a mis fans y es, bueno, aquí en el escrito, a ver, sí, Daddy Fans Daddy Fans los quiero mucho, sí y sabiduría virtuosa, me encantan tus videos, creo que lo dije, pero no me recuerdo pues, a todos los que saludé y a los que no he saludado los otros programas, le mando un beso grande y espero que ustedes puedan ver este video estas palabras van especialmente para los juguetes de Titi los juguetes de Titi, tú me inspiras a hacer cosas lindas para mis parties espero que tú veas este video suscríbete a mi canal como yo me voy a, ya yo me suscribí al tuyo y puedes hacer un video mostrando tu cara es que todos queremos ver tu cara en realidad como eres y todos los demás que no, los videos que no han mostrado su cara pues muestranlo porque queremos también ver como son adiós, espero que vean por favor este video por favor y si mañana buscan el programa el show de las Ariadnas haber hecho un de las Ariadnas diciendo algunas palabras para los videos que estoy inspirada en ellos pues miren en serio me inspiro en todos los videos que veo y los juguetes de Titi espero que tú veas este video suscríbeme en los comentarios también todos por favor ven este video denle like y suscríbanse y también me voy a suscribir a sus programas un beso grande a los juguetes de Titi especialmente a una que escribió en mi comentario que se llama Dariadna y de nuevo escribió se llama igual que yo pero quiero saber quién eres tú en serio quiero saber quién eres tú porque te llamas igual que nosotros te mando un beso adiós adiós Ariadnas por favor vean este video a todos los que mencioné y todo el mundo por favor adiós le mando un saludo a todos los que me van a ver adiós bye bye